Alex dice, hermano, sobre el 8A, ¿qué opinas del eclipse? La verdad es que ni idea con respecto al tema de las señales. Voy a darte una opinión general, Alex, de lo que pienso sobre las señales. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios tenemos una señal clara y contundente sobre un hecho puntual que nos garantiza que en poco tiempo Cristo viene. Y ese hecho puntual es una ley dominical en Estados Unidos. No voy a explicar todo el principio, pero hay videos en el canal sobre la ley dominical, sobre la marca de la bestia, etc. Eso va a suceder, esperamos esa señal. Y con esa señal ya sabemos que hay una cuenta regresiva inmediata prácticamente a la venida de Cristo. Pero después surgen 20.000 cosas, ya sean eclipses, que creo que nos llaman la atención, no a algo puntual o a una fecha puntual, pero sí nos llaman la atención a que Dios creó los astros con un propósito. Sí, vamos a ver señales en los cielos, en los astros, en el sol, en la luna. Pero no podría asignarle un significado puntual como hacen muchos predicadores, que yo lo veo. Ustedes van a internet y aparece un predicador. Por favor, atentos, atentos, porque este eclipse marca el comienzo de tal y tal cosa. Mentira, mentira. Y si fuera, dudo mucho que lo sepan. Yo he escuchado a predicadores decir, bueno, el año que viene va a salir la ley dominical. El año que viene va a pasar tal y tal cosa. Mentira, no lo saben. Lo que sí sabemos es que cuando salga la ley dominical, nosotros sabemos que nos queda poco tiempo. Ahí ya es cuenta regresiva. No sabemos cuánto es ese periodo, pero sabemos que nos queda poco. Pero después la gente se inventa muchas señales de cosas que entiendo yo que no están reveladas. Ahora, que el eclipse nos marque la pronta venida de Cristo. Amén. Ahora, si alguien le asigna un significado puntual diciendo, bueno, este eclipse significa que en tal fecha va a pasar tal cosa. Yo cuando escucho eso ya lo miro con desconfianza. No creo en nada lo que digan esas personas. Bueno, Chelo Cáceres dice, ¿te parece que el modelo heliocéntrico que hoy se enseña tiene que ver con la adoración al sol? No, no necesariamente. Es decir, no necesariamente. Si el sistema fuera geocéntrico, sería adoración a la tierra. De hecho, la mayoría de las religiones paganas adoran también a la tierra. La Pachamama, la madre tierra. Es decir, si yo aceptara y dijera, no, como es heliocéntrico y es adoración al sol, yo prefiero ser geocéntrico, entonces sería adoración a la madre tierra, que de hecho es lo que promulga de alguna manera el ecumenismo, la iglesia católica, el Papa Francisco, hablando de la madre tierra, que empezaron a utilizar esos términos en sus documentos oficiales. Así que no creo en eso. Yo creo que el tema de la tierra plana, del geocentrismo y todas estas cuestiones, no nos van a aportar mayor espiritualidad o menor espiritualidad. Creo que se ha corrido el foco. Lo digo con cariño, con respeto, pero veo que la mayoría de terraplanistas o personas que están con este tema no se preocupan tanto por otras cuestiones que tienen que ver con la santidad como por este tema. Y como ya existía este tema en época de Elena G. White, y Elena G. White habló en contra de eso, de hecho, algunos de los pioneros hablaron en contra de eso también, no me parece a mí que sea el tema central para nosotros. Por lo menos, por el momento, me mantengo al margen. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!